¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si estoy en directo, ya lo sabéis, la gran mayoría de días y ahora más que nunca que ya he terminado los exámenes mínimamente importantes Todos los días en YouTube y en Twitch, me podéis seguir, dejar un like completamente gratis al vídeo si os gusta Y os podéis suscribir al canal si te gusta Rainbow Six, también me podéis seguir en todas mis redes sociales Bueno, lo importante, como bien habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo Hoy, amigos amigos, vamos a jugar con este nuevo bundle que ha metido R6 por el tema del año nuevo Como bien podéis ver aquí, bundle Conejo del Zodíaco Este bundle también estaba antes, tipo, este bundle ya es antiguo, cosa que me extraña no tener, por eso os lo digo Esta skin ya la metieron el año pasado, la han vuelto a meter, pero aparte de esta skin que no la vamos a comprar Porque es una skin antigua, no me la quiero comprar Vamos a comprar esta que es nueva, esta que como digo, pues estará disponible esta y esta durante un tiempo X, no lo sé La verdad, que como bien podéis ver, cuesta 1.512 créditos R6 de pago, ya lo sabéis Y 63.000 chapas de reconocimiento Así que amigos, lo que vamos a hacer va a ser comprarla, es un bundle que te trae la apariencia universal para todas las armas Es un bundle que te trae también la skin universal para los accesorios, también para todas las armas Una carta de presentación, como digo yo siempre, la verdad, este tipo de nombres El conejo, que me gusta bastante, es un conejo... parece gordo, quiero decir, parece que realmente se ve, ¿no? Que es lo que me gusta de los amuletos, que realmente, pues, se puedan llegar a ver Porque si es muy pequeño, pues a lo mejor, pues yo que sé, ¿sabes? Que hay pequeños que sigue cierto que están guapos y hay gente que prefiere los pequeños antes que los grandes Pero yo si me pillo un amuleto, pues quiero que se vea, obviamente, en el arma y quiero que se vea, ¿no? Si no, ¿para qué me lo pongo? Así que lo que vamos a hacer va a ser comprarlo Lo compramos y vamos a jugar una partida con esta skin ¿Vale? No le voy a dar a equipar en todos, porque si no te lo equipa en todas las armas y en todo tal Lo que sí voy a hacer va a ser equipármelos en unos operadores que vaya a usar esta partida que vamos a jugar ahora Y vamos a ver qué tal sale, ¿vale? Así que vamos allá Vamos al lío, amigos, como ya podéis ver, esta es la skin Así se ve en partida Está muy guapa, la verdad, en la miniatura del vídeo habréis visto cómo queda en el arma de Zermatt Porque creo que es una de las armas más chulas, por así decirlo, para lucir lo que son camuflajes en las armas En defensa también me he pillado a Bandit y creo que me he pillado a Doc con la MP5 Así que yo creo que va a estar bastante, bastante guay, como se va a ver Realmente la recomiendo, es una skin que realmente mola, tío No, pero abre la otra, amigo No, claro, es que si no te van a quemar, trozo de mierda Bozón Es que, va, pero este tío no Pero, bro, ¿qué tienes? Va, espérate que voy a salir esto, tú Espérate que mi colega va a salir ¿Vana? ¿Vale? ¿No vas a salir? No va a salir, tú No va a salir mi colega, tú Ahora sale y me mata, ¿te imaginas? Vale, vamos allá, Bea, va, vamos a molestar entonces por la parte de atrás Vamos a molestar por la zona esta Eh, la cámara está rota, ¿cierto? Vale Vamos a molestar aquí ¿Vale? Vamos a droner a esta zona y vamos a ver cómo está esto, ¿vale? El Sledge se ha llevado una kill, así que de puta madre ¿Cómo está esto? Vale, tengo un tío a mi izquierda que ahora mismo me lo puedo pushear y lo puedo matar ¿Vale? Tengo otro tío en garaje ¿Vale? Tengo un tío a mi izquierda, veo Tengo un tío, tengo todo Tengo uno, tengo otro tío, pero probablemente se va a salir en la zona ¿Vale? Tengo un tío Ok Ok, aguantamos, esto Nada, me mando Se las guardas, no Tengo un tío en la quatación, tengo un tío en la quatación Tengo un tío en la quatación, ¿no? Tengo un tío en la quatación Tengo un tío en la quatación Bueno, a ver La he liado yo, eh, la he liado yo Tendría que Pongo, cuando no me esperaba que estaba tan cerca Entonces yo lo que hubiese hecho Lo que tendría que haber hecho sería poner el escudo Y rápidamente quitarlo ¿Sabes lo que te quiero decir? No quitarmelo de las manos Pero rápidamente quitarmelo ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, no plantarlo en la puerta Porque obviamente si se acerca el tío me ve todo el costado ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ahí me ha jodido mucho Pero bueno, al final la hemos ganado, que es lo importante Y ya está, ¿no? Vale, a ver, vamos a verla en otra arma Me la he puesto en la llana, porque también la La RX es un arma que se ve muy Pero que muy guay, la verdad, porque es un arma tocha Es un arma grande, ¿no? La MP7, aunque sea más pequeña Luego lo vais a ver Eh... Y la MP7 a mí se luce muy guay La verdad, así que... Eh... Ya, narco, a ver, es que en Latinoamérica Narco, ese tipo de palabra Sí que es cierto que se suele decir De normal, lo entiendo Entonces por eso a lo mejor no tiene que estar tan penalizado Pero... Eh... Aquí en España Lo llevan muy a rajatabla con eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Muy, muy a rajatabla Yo entiendo de verdad Yo, por ejemplo, el otro día Esto, bueno, es que si estáis viendo esto Ya lo he dicho, ¿no? Estoy en directo y demás En Twitch y en YouTube Donde podéis seguir todos El otro día estoy viendo a Westcall Que supongo que lo conocerás Que es de Colombia Eh... Un streamer y tal Muy, muy top De Colombia Y vi que decía esa palabra Y realmente entendí Que realmente no pasa nada Pero es que en España Está muy, muy penalizado, tío En España van a muy a rajatabla Por decir eso, tío Yo digo eso Y perfectamente me pueden Hostia Me pensaba que era llana, tú Me pueden Permanear, ¿sabes? Vale Ah, están en la misma zona Ok, tenemos que nadar Vamos a ver si podemos Vale, el tío está aquí Vamos a ver si Si me lo puedo cargar No me la quiero jugar mucho Porque no quiero morir, ¿eh? Pero Vamos a ver si no lo podemos cargar ¿Y si le tiro piña, gente? El tío literalmente está detrás de ahí Yo creo, ¿no? O a lo mejor no hay nadie en garaje ¡Ah! ¡Oh, qué pena, bro! Vale, está a la izquierda La mato ¡Oh! Vale, me voy, me voy, me voy No quiero morir Vale, tenemos el bridge abierto De puta madre Vamos a ver si puedo entrar Con el Thatcher por aquí Voy a dronear con el Thatcher A ver si se puede cargar a uno Vale, es un garage Vale Vale, tenemos uno en las escaleras Perfecto No, déjame que tire piña ahora No vas a subirme, ¿verdad? Vale Vamos a pillar el Defusor Vamos a ver si podemos rotar por atrás Vamos a ver si podemos rotar por atrás Eh, ¿puedo hacer la pela aquí? No, no sé Vamos a dronear esto entonces Mala Vale, lo tengo a medir ya Aquí no voy a hacer nada, chavales Aquí no voy a hacer nada Me voy a ir Me voy a ir porque tengo que entrar Con esta gente Si no, no vamos a entrar ¿Quién está en el garage? Vale, blando No Para Último De los buen garage Nice Buena, tú Buena el equipo ahí, eh Viene el equipo, tú Sí, señor Nice Buena entrada Bien jugado Bueno, no sé cómo se lo ha cargado Pero, pero bastante Bastante ahí, tú Vea, va, narco De puta madre De puta madre, tío Eh Luego vienen dos chavales más Vale, a jugar Así que de puta madre Nos formamos ahí un equipo guapo Vale, vamos a jugar Eh A ver, es que realmente Me mola mucho más Es que, buah A ver si me puedo Me da tiempo a personalizarme la G36 Porque tengo ganas de ver Mira ¿Vale? Y la esquina aquí la tenemos Vale El amuleto realmente me suda bastante la polla Aunque yo creo que lo vamos a encontrar Perfecto Quiero verla también en la G36 Porque la G36 es increíble Como luce el arma Las skins y demás De verdad Está muy guapa Eh Vamos a verla Vamos a verla Y vamos a ver qué tal Dejarme aquí abajo en los comentarios ¿Qué os parece La skin? Si realmente merece la pena ¡Grande, brother! Muchas gracias por el Prime Te lo agradezco, tío Muchas gracias, Dani Perdonad, eh Perdonad por lo que estoy viendo el vídeo Pero bueno Es que estoy en directo Oye, es lo que hay No, pero en serio Mmm Son 63.000 chapas ¿Vosotros las pagaríais? A ver Tienes todos los personajes Tienes Battle Pass comprado Yo sí Quiero decir Es una skin que mola Está realmente guapa Si fuese una puta mierda Ya os diría que Que no os la pillaseis La que he dicho antes Que es antigua del año pasado Mmm Me parece peor que esta Aunque, bueno Para gustos colores Ya lo sabéis Pero realmente a mí Tampoco me termina De llamar mucho la atención Si no me la hubiese comprado igual Pero Esta sí que realmente me gusta Esta sí que realmente me gusta Y el conejo me gusta también Como queda el amuleto Aunque no, no me lo ponga Porque a mí tampoco me gusta Llevar mucho Los amuletos y tal Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Está guapo, ¿sabes? Es una skin que mola Vale Tenemos a un tío ahí Vale Ojo con los Kanz Con los Kazkan y demás ¿Verdad? Ok Vale Vale Tenemos uno en blancas Vale Tenemos uno en mainstairs Vale Necesito un blu Be careful, no Lo tengo aquí Alvejil Vamos a ir de garaja Vale Muerto Bueno Vamos a seguir torneando esto No me la quiero jugar Vale Tenemos one is on blue Wow Cheney Qué cojones Mátalo, por Dios Vale, fallé, que flipas Me cago en mi puta madre Es la segunda partida del día, amigos Calma, calma, calma Buena, buena, buena Vale, perfecto, tío Vale, pues 3-0, maravilloso En defense hemos dicho que la tenía En bandit, me lo voy a pillar, porque encima Tengo ganas de hacer bandit trick, vamos a ver si podemos evitar Que nos abran, estaría guay Que me pusiese un jagger y tal Pero vamos a intentar, vamos a intentar que nos abran Vale, la puse en bandit y en doc Luego lo vemos en doc, luego lo vemos en doc Doc me lo pillo para ir a la zona A la zona de abajo, oye, está muy guapa la carta De esta tía, eh, joder, supongo que sea Un equipo profesional o algo, la verdad, pero Está bastante guay, eh, las cosas como son, la verdad Así que, yo la compraría, pero Me estoy guardando las chapas para comprar 150 packs No, yo no haría eso La verdad, el tema de los packs Me parece una estafa completa, quiero decir Al final los packs Conseguirlos por jugar Y conseguirlos por el battle pass No los consigáis por comprarlos Porque de verdad me parece una estafa brutal Quiero decir, cuesta una pasta Y cuesta bastante Que te dropeen cosas que realmente te gusten ¿Sabes? Entonces No lo termino de recomendar yo eso No lo termino yo de recomendar eso Sí, no, la verdad que fallé mucho La verdad que fallé mucho, pero bueno Yo que sé Por lo menos los kits lo han sabido solucionar No son malos, eh, no son malos, la verdad Así que, oye, también os digo La Ivana llega a morir y ahí sí que se llega A complicar la cosa, eh El fuce debería haber poshado Para ayudarlo La cabería es gratis En los desafíos de Ubisoft, Pablo ¿En serio? Hostias, pues Ya tengo otro vídeo free con esa mierda, tío Hostia, no lo sabía Está muy guapa, eh Claro Gracias por decirmelo, tío Ahora lo vemos Ahora lo vemos ¿No me han puesto Jaggers? Y no No me han puesto Jaggers Bueno, pues estoy 12-4 Vale Ah, bueno Encima no Encima no rompo el drone Bueno, a ver Tengo dos baterías, chavales A creer Vale, este no tiene más drones Va, bueno Qué pena Siempre me pasa lo mismo, Pablo Porque siempre cuando intentas rosear ese puto bridge Siempre hay alguien que está rapeando Y luego cuando no intentas rosear el puto bridge No hay nadie que está rapeando, tío ¿Por qué tienes esa puta mala suerte de mierda, tío? Es que es increíble, hermano Es que el problema es que si tú roseas el puto bridge Es muy complicado de que te salga bien si hay un tío rapeando Porque ese tío te ve completamente Y tú a ese tío le ves solo la puta cabeza ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es una puta mierda Pero... Bueno Entonces es una puta mierda Pero bueno Buena, tío Pero yo qué sé, tío Es que me lo quería cargar Digo, vale Me cargo Me cargo al Zermite ¿Sabes? Pero es que siempre van a estar la peleando ahí, tío Es que realmente No sé Ah, vale Que aguante ni ya está Que aguante ni ya está La tienen, yo creo Ah, se gana, tranquilo Y pasa No, es que quería Se ir un poco vivo La cagué yo La cagué yo Puseando eso sin necesidad Yo creo que hay fácilmente Dos tíos en bridge Puede ser que se hayan ido para atrás Alguno que otro Realmente digo Ah, hay un tío detrás Buah, el O'Reach Cómo le dronen Exacto, mirarle la esta El O'Reach está jodido El O'Reach está jodido Ah, Ronda ese, tío No tendría que haber puseado eso, tío A ver si se carga esta Ah, le está cortando No tiene cargador Pusea Puseate al que está defuseando, tío Se ha ido para atrás No tiene cargador No deja de injure Ojo Wow Se ha puesto un arla a pelear Ya no da gana Se ha puesto un arla a pelear No, se trae No, se trae Dropeé esto yo, eh No tendría que haber piqueado eso No tendría que haber piqueado eso Vamos a pillarnos un Doca A ver cómo se ve ahora Eh, vamos abajo Yo ando en Discord Vale, pues termino esta Y me voy contigo Aunque escúchate, voy a... Bueno, a lo mejor todavía no están estos chavales Pero... Faltan 10 segundos Tenemos un grupo hecho en Discord, ¿sabes? De las llamadas privadas Y yo no sé cómo meterte Bueno, luego me lo dirán ellos Luego me lo dirán ellos Vale, vamos a poner alambres aquí en principal Y vamos a poner alambres en azul Yo pondría esto aquí Vale Bueno, vamos allá, amigos ¿Qué se le ha caído el internet a esto? Se le ha caído el internet a esto, tú Cago en Dios ¿Qué más, bro, DT? Vale Vamos a aguantar Vamos a mirar cámaras ¿Dónde es eso, bro? Hay que farm... Hay que... Rusear alguna quilla Hay que rusear alguna quilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Bueno ay cabrón tengo que aguantar ahora ya quedo mira que la bucea hostila a la vista, sótano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguantamos! ¡Malo! ¡Malo! Uno principal y el otro ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Me veo, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! ¡Cago en Dios! El que tenía el de fusel era la llana, tío. Y yo me va a puxear esta y el back no me va a puxear. ¿Sabes? Yo pienso que me va a puxear la llana y el back no me va a puxear. F. Pero, oiga, hay que cerrar esto, eh. Es que la putada es que somos 4 para 5 ahora. Me va a pillar un dock, tío. Hay que cerrar esto, tío. Como sea. No sé qué pillarme, tío. Es que realmente quiero enseñar la skin. Ya no tengo tiempo para... Ya no tengo tiempo para cambiarme. Si no me pondría un jagger o algo, ¿sabes? Pero quiero enseñar la skin. Quiero jugar con la skin. A ver si podemos cerrar, tío. A ver si podemos cerrar. Mira, es que justo se ha ido el tío que va primero, ¿sabes? Qué mala suerte, tío. La madre que me parió. Sí, sí, literal. Qué mala suerte, pero bueno. Vamos a ver si podemos remontar esto. Tendría que haber ayudado ahí al eco. Pero... Yo que sé, era uno para uno, quizás, ¿sabes? Mira, por lo menos a ver si el tío vuelve. Es que no sé qué le habrá pasado, ¿sabes? Pero ya me jodería, tú. ¿En serio, tío? Literalmente está diciendo... Tipo, literalmente, ¿en serio? Eso significa la ciudad entera. Se le ha ido el puto... La puta luz a... A la ciudad entera. ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¿O qué significa esa puta mierda, tío? Vale, esta tía ha abierto antes tierra. Rápido. Exacto. Vale. Me vamos a bronear ahora, obviamente. Que en su ciudad se fue la luz. Increíble. Sin comentarios. Sin comentarios. Bueno, vamos a ver si nos podemos llevar una kill rápida y ya está. Blue Heads. Bueno. No, cabrón. Esta tía me va a dronear ahora aquí. Nada. Dos para cinco. ¿Qué es eso? No, el tío este de la trampilla se atropea a eso. Me quería llevar al de azul. Y luego el de la puta trampilla pues me folla el culo. Obviamente. Qué pena, tío. Bueno, pues... Vale suerte, amigos. Se nos ha ido... Se nos ha ido literalmente el tío que va primero en nuestro equipo. Porque se le ha ido la puta luz en toda la ciudad. Maravilloso, tío. Acojonante. Vale. Eh... No sé qué pillarme, tío. Me va a pillar... Me va a quitar la mira. Es que... No sé, ¿sabes? Hola, buenas palotas. Vengo llegando. ¿Cuánto llevas en directo? Llevamos ya una hora y doce minutos en directo, bro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué ruego estás ahora mismo esmeraldaos, creo, ¿no? Sí. La pared está siendo reforzada. Qué cobarde, tío. Eh... Vale. Ojo. Qué cojones. Me está empezando a oler la cabeza, eh. Os lo prometo, tío. Cago en Dios. Vale. Vamos a montar. Antes literalmente me han jugado con una puta... Con una puta Twitch aquí, ¿sabes? Entonces ahora van a hacer exactamente lo mismo. Vamos a estar atentos a la puta Twitch esta. Cago en Dios, no se ve el puto drone de Twitch, bro. Me he puesto cargando. Me he puesto cargando. Pero tú estás de coña, tío. El médico ha localizado una bomba. Pero tú estás de coña, claro. Pero tú estás de coña, tío. Ah, que no tenemos garaje. Pero si no tenemos garaje, mal vamos. Tengo que rotar. Bueno. Ah, está ya el Jager, aquí abajo. Estaba detrás de esa bomba. Tengo que tener C4. Me lo cargo. It's behind the bomb. Nice. Los atacantes han colocado un Sedax. Deben destruirlo. Su posición está comprometida. Último. Tenemos uno en garaje. Y el otro está el bridge. Garage and bridge, I think. Queda el último agente aliado en pie. Defensores eliminados. Misión fracasada. No, el tío este va peleando. Se carga todo. Efectivamente. Es que... Justo yo me pongo a mirar al otro lado, tú. Bueno, pues esto, amigos... Está muy difícil, la verdad. Sí. Una partida que era 4-0, pues bueno. Pues ahora completamente diferente, ¿no? Nos han literalmente reventado. Bueno. Es lo que tiene, supongo. Pintaba muy bien la partida, tío. Qué puta mierda. Dios santo, tío. Siempre hay complicaciones en esta vida, tío. Me cago en Dios. Ay... Dios mío, Dios mío. Eh... ¿Qué me pillo? ¿Qué coño me pillo? Voy a apagar el puto foco este porque me está dando un dolor de cabeza. Que... No... De verdad. No me imagino eso. Dolor de cabeza. Me está dando el puto foco ese, brother. Dándome la puta frente. Me cago en Dios, ¿eh? Me cago en Dios, tío. Palota... Eh... ¿Cómo es el bundle del año... Eh... Lunar? Bueno, estoy haciendo un vídeo de... Enseñándolo. 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 No, tío. Es que... De verdad, ¿no? Es que... Es una partida perfecta, tío. El vídeo perfecto. De quince minutos, tal. No sé qué. Rápido. Eh... Ahora todo lo contrario, ¿sabes? Es una partida larga... No sé, tío. Bueno, eso ya, amigos. Vean, va. Están arriba. ¿Qué hacemos? No tengo ni idea. Vamos a intentar molestar por atrás. Vamos a intentar molestar por la... Por la ventana de... De servers y ya. Eh... Vamos viendo lo que hacemos, ¿verdad? Así que, pues eso. De momento... Vamos a tirar de esas. No, no quiero meter el drone. Pablo, te lo van a romper. ¡Oh! Le dice el Antonio. Escucha, no hay nadie. The site is clear, guys. What the fuck? Escucha, no hay nadie. Ah, que está en gym. Bueno. Cabrón, ¿cómo no te mato, tío? Tú estás de coña, tío. Te he pegado a una hostia con mano abierta, brother. ¿Por dónde te ha pasado ese tiro? Ay, me cago en Dios. Qué pena, tío. Me cargaba el Jagger y a lo mejor hacíamos algo, ¿sabes? Pero... F. ¡NOTCHACK! Muchas gracias por el frame, amigo. Mmm... Muchas gracias, de verdad. Joder, qué partida, ¿eh, gente? Cómo... Cómo le han dado la vuelta, tío. Ha sido que se vaya este, jugar 4 para 5, no intentar... No hacer así una kill rápida de primeras y empezar a perder todas las rondas. Es que no hemos ganado ni una ronda desde que se fue el tío este, tío. Al final, en defensa hubiésemos ganado algo, yo creo, si... Hemos sacado alguna kill rápida desde el principio, pero como no lo hemos hecho, pues al final nos han ido comiendo poco a poco y nos hemos comido una mierda, ¿no? No sé qué coño están haciendo, quiero decir... Literalmente... Exacto, no sé por qué no entra. Exacto. Es que eso es lo que tienes que hacer, pero si le pusieras ahora a esta mano... Literalmente pueden entrar, lo que pasa es que tiene a este tío vendido. Es que no sé qué coño está haciendo el Sledge, tío. Es que te lo digo en serio, ¿qué hace, tío? El Sledge está jugando por eso. Bueno. Y el último está en C2. Bueno. Los Sledge... Bueno. Bueno, vamos a ver. Ojo. Be careful Germany. Vale. Nice. Ojo, 4-4, eh. Ojo, y todavía ganamos esto, eh. ¿Os imagináis? Joder, todavía ganamos esto ¿Qué nos vamos? ¿Al cambio de bando? Dime que sí, brother Y te coman un poco la polla, va Nos vamos al cambio de bando, vea, va A ver si en defensa podemos hacer algo, chavales Vamos al lío Muchas gracias, grande Pablo Muchas gracias, Zack De nuevo, tío Muchas gracias por el Por el Por el Prime, tío Te lo agradezco mucho Te lo agradezco mucho, mírame Vale, a ver, amigos Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a jugar un personaje que me apetece jugar ¿Vale? Que es un puto pulche Nos ponemos esta puta skin de mierda Nos ponemos esta puta skin de mierda Nos ponemos el puto conejo de mierda ¿Dónde estás, conejo de mierda? ¿Dónde estás, conejo de mierda? No te veo, conejo de mierda Vale, pues nos quedamos sin conejo Eh, vamos allá ¡Viva, va! He decidido cambiarme operador, amigos Pillarme un pulche Que también la UMP Fijaos cómo se ve, ¿eh? Está guapa la skin, la verdad Está bastante nice, tío Me acabo de dar cuenta De que la puta skin es un puto conejo No, pero, a ver Realmente sí No me había fijado, ¿sabes? Pero está guapa, tío Está guapa, está guapa, está guapa Vamos a poner esto por acá Vamos a ponerle la trampilla por... De bar Y la de chaquetas también Vale, nos vamos para punto Vamos a intentarnos quedar todos en punto Y vamos a ver si podemos sacar alguna kill rápida, amigos Y nos quedamos en 4-4 Vale 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 Vamos a aguantar aquí, tú No, de hecho, mira Vamos a quedarnos aquí Justo en taquilla, ¿sabes? Para cuando entro Follarles el culo Ah, tengo una Ivana A ver si pudiese verte No, pero va a abrir igual el sos Va a abrir igual el tío Bueno Vale Vale ¡Vamos! ¿Cómo ese tío ha llegado ahí tan rápido, tío? Ni lo he escuchado, brother. Es que ni lo he escuchado, tío. Os lo prometo. Y este tío se carga aquí, uno. Ha sido cagada mía, obviamente, pero tío. No lo he escuchado, tío. Es que no lo he escuchado, tío. No lo he escuchado. Cuando lo he escuchado, literalmente el tío ya me había matado. Bro, se están tirando uno por uno, tío. Picarla ahí entre dos si os lo cargáis, tío. ¿Can you help, Smoke, guys? Skill free. Literalmente skill free, bro. Te tienes que ayudar. Es GG, tío. Bueno, pues nada, amigos, yo que sé. Es farda, es lo que hay, tío. Ah, que tenía el maestro justo al lado y literalmente el maestro no estaba haciendo nada. Bueno. Pues yo que sé. Ahí sí, tío, había que cargárselo, tío. Se dropea solo. Le podemos matar de los dos lados. Bueno. Remontada que nos han pegado, amigos. Bueno, es lo que hay, ¿no? La vía es dura. Déjenme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido la skin. A mí me ha gustado bastante, la recomiendo. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. La aseguración se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.